310 viviendas, destinadas todas ellas al alquiler, con precios asequibles, se construirán en los próximos años en la capital, dentro del proyecto de construcción de 10.000 viviendas en toda la región, en un proceso de colaboración público-privada. Y se levantarán, como informó Rafael Pérez Borda, concejal de Urbanismo, en una zona de expansión. Ponemos los cimientos para la construcción de 310 viviendas destinadas al alquiler asequible en una zona de expansión y crecimiento de la ciudad, como son el barrio de Las Cañas y el remate de Las Cañas. Este proyecto que va a ofrecer oportunidades de emanciparse a los jóvenes de la ciudad y de encontrar una vivienda con alquiler asequible a familias medias, trabajadoras, que hasta ahora no lo tenían nada fácil. Tendrán más de 41 millones de euros de inversión y deben estar acabadas antes de junio del 26. En total va a ser un proyecto que supone una inversión de casi 41 millones de euros de los cuales aproximadamente el 35% vendrá financiado por los fondos europeos Next Generation. Para el desarrollo de las 310 viviendas repartidas en cuatro parcelas situadas en las calles Avenida Concepción Arenal 63, Calle La Cebeda en los números 3 y 9 y en la Avenida El Olivar 23, que deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026. Se trata de viviendas que tendrán entre 70 y 90 metros cuadrados, destinadas a abaratar los alquileres. No se trata de viviendas sociales, aclara Inés Audoval, directora general de Vivienda de la Junta. Es importante destacar que estas viviendas no son viviendas sociales, no están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad. Para eso, desde el Gobierno regional ya contamos con nuestro Parque Público de Viviendas, con programas y ayudas específicos, sino que, muy por el contrario, estamos hablando de vivienda para destinar alquiler a precio asequible a jóvenes y a familias trabajadoras. ¿Quién destaca que su construcción persigue dos objetivos? En primer lugar, vamos a conseguir ampliar la oferta de vivienda asequible en Guadalajara. Esto es muy importante. Este Plan 10.000 y esta construcción de estas viviendas en Guadalajara nos va a permitir poder actuar en aquellas zonas con un mercado de vivienda algo tensionado. En el caso de Guadalajara, producido por su cercanía a la Comunidad de Madrid y también por cómo ha ido creciendo en los últimos años su población. Y, además, como digo, sin duda, esta construcción de estas viviendas va a ser una oportunidad muy importante para aquellos jóvenes que comienzan a trabajar y que quieren emanciparse y para aquellas familias trabajadoras que desean desarrollar su proyecto de vida en Guadalajara. Las ayudas a la construcción son públicas, pero de la construcción, propiamente dicha, y de la gestión del alquiler, que debe estar por debajo del de mercado, debe encargarse el sector privado. El sector privado es el que se encarga, en primer lugar, de construir estas viviendas. Estas viviendas tienen altas calidades, porque estamos hablando de viviendas sostenibles, viviendas de bajo consumo, y luego se tienen que encargar de la explotación del alquiler para destinarlo a alquiler asequible. Por su parte, el alcalde reiteraba que el objetivo del PREN es moderar las tensiones en los precios de los alquileres, con un proyecto que ya tiene fecha. Lo que ya está en marcha y que tiene fecha, que es el año 2026, y que nosotros estamos inmersos actualmente en la generación y poner en marcha lo que es el pliego, el pliego de licitación, para que pueda empezarse a construir lo antes posible estas viviendas. Y por ello se han cedido los 17.160 metros cuadrados que incluyen esas cuatro parcelas. Serán nuevas viviendas en edificios sostenibles, ubicados en cuatro parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Guadalajara, en las cañas y en el remate de las cañas. Un total de 17.160 metros cuadrados que el Ayuntamiento cede para esta gran iniciativa. Por último, Alberto Rojo anunciaba que el precio tope del alquiler oscilará entre los 6 y 7 euros por metro cuadrado. El acuerdo firmado entre administraciones contempla ya precios máximos para el alquiler, que oscilan en función de la parcela entre los 5,80 y 5,95 euros por metro cuadrado al mes. Las personas que vayan a solicitar estos alquileres deben cobrar menos de 5 veces el IPREM.